En 2002, Luis López y Adriana Orozco, dos empresarios apasionados por la tecnología y el video, fundaron Videonet. Logro convertir la empresa a grandes rasgos para obtener un talento humano bien sólido a través de capacitaciones, porque logro conseguir muy buenos resultados a través de toda la gestión, toda esta experiencia que he llevado a través de estos 20 años que lleva la empresa. Con el propósito de brindarle al mercado colombiano soluciones óptimas a un precio justo, para permitirle a los integradores implementar proyectos audiovisuales que generaran la mejor experiencia para sus usuarios en espacios de trabajo, entretenimiento y educación. Hemos crecido de la mano de nuestros clientes. Para nosotros es muy importante cumplir con los estándares de calidad y servicio. Es por eso que en Videonet no encontramos clientes para los productos. Encontramos productos para nuestros clientes. Día a día aumenta nuestro esfuerzo. Un trabajo en equipo que tiene como objetivo la profesionalización de la industria audiovisual. Por tal razón, nuestro principal activo es nuestro personal, al cual incentivamos a través del conocimiento especializado, capacitándolos y actualizándolos en las novedades de la industria, para generar confianza y fidelizar a nuestros clientes a través de la calidad y el conocimiento de los productos que les ofrecemos. Para nuestros clientes y con el gran esfuerzo de nuestra familia, buscamos construir la mejor experiencia, generando emociones, fidelidad y confianza con nuestros productos de marca. Para nosotros es importante la tecnología, pero valoramos aún más la parte humana, ya que sus autores y usuarios somos nosotros, apoyándonos en ella para ser generadores de oportunidades que contribuyan al desarrollo de la sociedad colombiana. Venimos trabajando en una serie de capacitaciones, encuentros, reuniones cada año, con lo que podemos lograr un crecimiento tanto personal como profesional en la compañía. Desarrollamos actividades que procuran trabajar el subconsciente de los miembros de la organización, identificando y mejorando esos patrones de conducta que a veces impiden el desarrollo de un verdadero potencial. La empresa procura lograr un bienestar y una estabilidad en nuestros colaboradores que va más allá de un mejor salario o de un contrato laboral. Y además, como productores de tecnología, tenemos una gran responsabilidad con el medio ambiente. Nuestros productos tienen un periodo de vida cíclico. Una vez termina la usabilidad en el mercado, regresan a las fábricas mediante un proceso de recolección para convertirse nuevamente en materia prima y de esta forma cuidar nuestro planeta. La empresa a futuro se dirige a ser más reconocida a nivel internacional, ser líderes en el mercado audiovisual. Gracias a este empeño, Videonet se posiciona cada vez más como una empresa confiable en la solución de tecnología audiovisual que ha crecido por toda Colombia y ahora se abre paso en el mercado internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!